Hola chicos, hola chicas, mi nombre es LADT y hoy voy a hacer una casa esquelética o una casa de cráneo que no es creación mía, que he visto esto en un video de un youtuber de habla en hispana que ahora mismo no recuerdo el nombre porque es bastante largo pero que en la descripción del video va a estar su canal porque puedas ver su trabajo ya que hace muchas construcciones y de seguro más de uno de sus videos pues te va a gustar una recomendación, ya que digo de que no recuerdo el nombre del youtuber porque tiene un nombre bastante largo es que cuando creen un canal pónganse un nombre cortito, para que sea más fácil recordarlo a ver, afuera lluvia que la verdad es que se pone oscuro cuando tengo el shader fuera, fuera, fuera y ya está bien, tomadlo en cuenta o tomad en cuenta esa recomendación bien, veamos, voy a construir aquí yo la casa esquelética espero acordarme porque una sola vez lo he visto y voy a usar yo la memoria mira, me lo voy a tomar como un reto, a ver si soy capaz de poder construir esta casa esquelética mira por aquí, por aquí tres bloques por aquí una y a ver que me caigo y por aquí dos, dos acá, mira, dos de este lado por aquí también un bloque y por aquí dos para que sea simétrico ahora lo que vamos a hacer sería colocar por aquí negro de este lado negro, de este lado también negro, por aquí negro solamente es de uno de altura, no de dos no, de dos, de dos, vamos a colocar de dos es que por aquí una y aquí vamos a levantarle pues una altura también de un bloque me ha dado un poco de lag, no sé por qué esto por aquí, voy a bajarme el render, creo que lo tengo demasiado alto a ver, gráficos, está bien, aquí lo tengo en mínimo vamos a colocarlo en máximo, en máximo, en máximo, ahí está bien pues ahora me va a ir mejor ahora, ¿qué vamos a hacer? también por aquí vamos a darle altura, ahí está bien ahora de este lado, mira, por aquí hay que colocarle veamos, veamos, a ver si encuentro uno de los carteles a ver, por aquí, por aquí, por aquí el cartel aquí está el cartel el cartel, vamos a colocarlo aquí ¿para qué? ahora vas a ver para qué aceptar esto viene allí, muy bien si escuchan ruido, ya saben, están trabajando en mi casa o al costado de mi casa también así que, pues chicos, ni modo, habrá que tolerar un poco el ruido bien, hasta ahí voy bien muy bien, esto vamos a quitarlo ya no lo necesitamos así por este lado voy a colocar la hierba ahora sí que sí va a quedar súper guapo mi casa cráneo esto por aquí esto por acá mira que puedes ir pausando el vídeo para que puedas construirlo a la perfección porque es un poco complicado, eso sí así que, pues chicos, paciencia de verdad, paciencia para que te salga bien ahí vamos por aquí sería el primer diente por aquí sería el segundo luego por aquí iría el tercero el cuarto y el quinto hasta aquí he llegado ahora vamos a cambiar esto esto por acá, así por aquí vamos a aumentarle un bloque para que se vea, pues, escalonado o no, creo que no mira, vamos a cambiarle aquí mejor aquí es sí que sí ahí está bien creo yo y de este lado, pues, cambiamos por suelo, ¿no? hay que cambiarlo por suelo para que se vea bien allí muy bien hasta allí estamos bien creo yo creo que sí aquí también vamos a hacerlo de la misma manera vamos a ver por aquí cómo lo hice ahí está bien creo que esto era por aquí muy bien luego venía uno más quitamos por aquí esto y aquí debajo pues colocamos la hierbita la hierbita ahí perfecto todo bien todo perfecto hasta ahí estamos pues bien ahora prosigamos con el relajo y lo que vamos a hacer sería colocar justo aquí mira vamos a colocar aquí un bloque de estos de acá uno acá otro aquí y luego aquí vamos a colocar los slabs aquí, aquí y acá y ahí atrás pues sería pues todos los bloques ¿no? o sea, todo esto aquí, aquí esto así muy bien muy bien y muy bien creo que hasta ahí vamos bien perfecto mira que iba tomando forma eso es lo bueno y ya puedo ver ya una cabeza esquelética mil disculpas si por ahí cometo algunos errores es que le digo lo he visto una sola vez así que chicos pues seguramente van a haber algunas correcciones yo me lo estoy tomando como reto como un reto de de poder construir este esta cabeza esquelética o esta casa esquelética ya que les digo he visto una sola vez así que paciencia si chicos paciencia ahora que hacemos pensemos un poco esto sería por aquí si muy bien por acá también creo que va a quedar bien así creo que sí aquí también hay que colocarle mira para que tenga forma ajá yo no sé si me queda idéntico al creador pero lo que sí sé es que me va a quedar algo algo similar ahora esta parte es fácil mira esta parte me acuerdo lo que tenemos que hacer sería no sé si puedo colocar un bloque aquí sí perfecto luego esto por acá porque por aquí sería la nariz esto vendría así muy bien luego esto un poco levantado así perfecto y luego pues aquí un bloque y ya está mira un bloque allí muy bien hasta ahí genial poco a poco chicos poco a poco con paciencia a ver por aquí al fondo pues hay que cubrirlo no vamos a colocar esto así así está bien creo yo pues bueno yo lo dejo allí y ya está mira por aquí vamos a colocar esto hasta allí creo que vamos bien y ahora viene la parte complicada porque sí es la parte más complicada lo que tenemos que hacer es pues hacer la parte del ojo y esa parte no me acuerdo o sale tres acá luego sale pues unos tres también por aquí luego vamos a bajar uno por acá sí y por aquí serían dos ¿no? creo que creo que va bien esto aquí esto acá sí yo creo que sí lo hemos hecho bien a ver por aquí es tres una, dos, tres esto aquí sí perfecto por aquí arriba en tres una, dos, tres esta parte la parte del costado hay que colocarle blanquito para que se vea bien esta parte allí a ver se ve bien se ve hermoso y ahora pues adentro pues habría que colocarle negrito ¿no? creo que sí a ver y esta parte del centro mira mira aquí al centro vamos a colocarle lo que es magma no me gusta del todo no sé si darle más profundidad aún creo que sí se va a ver mucho mejor creo que sí a ver esto aquí se ve mejor sí que sí se ve mejor así que le abrimos un poquito más me caigo esto aquí muy bien la frente también hay que hay que hacerle ya mira allí creo que estaría genial y ahora pues a darle la profundidad deseada ¿no? por acá esto vendría así por aquí unos dos estaría bien por acá solamente uno creo yo o sea así de esta manera creo que va a quedar bien esto por acá esto así genial sí que sí creo que ay Dios qué memoria la mía de verdad hasta ya hemos llegado ahora ¿qué hacemos? pues no lo sé vamos a darle no sé si aumentarle por aquí un poco más grueso se vería bien no lo sé creo que sí ¿no? por aquí mira esto así se vería mejor creo yo esto por acá y esto pues así creo que se ve mejor como que más gordito entonces habría que aumentarle aquí uno más aquí y aquí también para que se vea bien ahora sí que sí mira ahora se ve bastante mejor ¿qué más? el slab mira para que no se vea ahí muy tosco muy brusco ahí como que le reducimos un poco y ahora se ve mejor ¿no? aquí también aquí arriba creo creo que sí no sé pienso no lo sé vamos a ver cómo queda probando pues queda mal si queda mal con este no da podría hacerlo de aquí podría ser yo que sé vamos a probarle a ver si queda mejor yo creo que ahora se ve bastante bien creo aunque no me convence veamos aquí de repente sí ahora sí que sí creo que sí a ver vamos a ver bueno lo veo mejor ¿no? aunque yo creo que lo aumentaría un poco más la parte del ojo ¿no? o sea colocarle un poco más o sea algo así mira esto aquí esto por acá mira se vería mejor creo yo esto aquí a ver veamos esto por acá esto sí bastante bien yo creo que así es la cosa creo que se va a ver bien acá ahí sí que se ve mejor creo yo creo que sí ahí está bien creo que de momento hemos terminado con la parte bueno de aquí arriba tampoco me convence de verdad no me convence mucho creo que así estaría bien aquí sí le coloco esto se verá bien no lo sé sí yo creo que así está mejor porque tiene más forma la cabeza bien 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 ahora la mano la mano es la parte más complicada creo yo porque tendría que tener una distancia de 3 de 4 o de 5 yo creo que de 3 estaría bien 1, 2, 3 o sea dejar por aquí y a partir de acá hacer 1, 2, 3, 4, 5 creo que se vería bien dejando 3 espacios aquí a ver 1, 2, 3 aquí 1, 2, 3, 4, 5 creo de que sí ahí estamos estamos bien creo creo que vamos bien veamos esto por acá esto por aquí esto así esto aquí y encima vamos a colocar lo mismo pero en forma escalonado o sea así y de este lado igual todavía no aparece mano todavía no que no pero tranquilos ahora va a aparecer mira esto aquí 3 dedos 3 dedos yo creo que aquí le colocamos un dedo más yo creo que sí aquí un dedo más porque tiene que tener 4 dedos como las caricaturas todas las caricaturas tienen 4 dedos no 5 como en lo real y por aquí está el inconveniente no sé de cuánto hacerle lo hacemos de aquí que tenga no sé si 5 a ver 2, 3, 4, 5 o 6 7 ya listo le mandamos 7 y por aquí 5 y por este lado 4 y otra vez la lluvia madre mía chicos fuera lluvia ahora sí que sí se ve bien ajá yo creo que está genial a ver me ha quedado idéntico de verdad 2, 3 le puse 5 ¿verdad? me ha quedado genial pero me falta todavía adentro ya que es una casa entonces por aquí podríamos colocar la puerta de este lado voy a colocar ladrillos de estos porque estamos simulando que es pues una cabeza casa entonces debe ser algo pues terrorífico por este lado sería la puerta por aquí y aquí dentro la casa que ustedes deseen podría ser una casa con 10 habitaciones con piscina yo que sé lo que les guste bien me ha quedado súper guapa no sé si es idéntica a la del creador espero que sí era la intención mira que estoy utilizando mi buena memoria y pues pues nada chicos creo que me ha quedado súper guapa espero que les haya gustado el vídeo recuerda suscribirte al canal si querés nuevo dejar por aquí un like y también compartir los vídeos nos vemos chicos cuídate un fuerte abrazo y pa